hola mi gente cómo están mi nombre es luciano del canal navarro tech lumia y en este vídeo les vengo a enseñar script para auto eliminación de fichas para su microtech bienvenidos lo primero debemos tener configurado nuestro rb microtech en modo ap bridge hotspot y les voy a dejar que corra el vídeo para que ustedes lo vayan siguiendo y vayan checando el script para auto eliminar fichas vamos a ello y Gracias por ver el video. 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 Merry Christmas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.